sigamos viaje muy cerca de las increíbles playas que te acabo de mostrar se encuentra en la ciudad de ancona una de las ciudades portuarias más importantes de italia y que no es muy conocida por el turismo argentino pero que de alguna manera me hizo acordar muchísimo mar del plata la ciudad de mis amores estamos en la ciudad portuaria de ancona más precisamente en la plaza cabur el centro de la vida de la ciudad acá es donde comienzan las tres calles más importantes el corso está mira el corso garibaldi y el corso más sin las tres llenas de locales cafecitos que mejor que conocerla ahora vamos a adentrarnos en el centro de ancona esta ciudad de unos 100.000 habitantes que es capital del municipio que lleva el mismo nombre caminando por la peatonal principal nos encontramos con gente que se juntaba con sus autos clásicos casi todos 911 a disfrutar de este maravilloso hobby y luego llegamos a la primera parada de los imperdibles de ancona acá en la piazza roma en un lateral del corso massini está la fontana de la tredici canele la fuente de los 13 caños no sabe muy bien de qué época es pero muy nueva les aseguro que no es pero si se sabe que en el siglo 14 fue cuando tomó su forma actual lo más curioso son las 13 máscaras de faunos y sátiros que acompañan los 13 caños de agua la tradición dice que hay que tomar un traguito de agua si quieres volver a ancona pero lo loco es que acá hay un cartel que dice que es agua no potable desvolves pero una gran gran cagadera permiso mientras estábamos caminando por las mágicas gallecitas de esta ciudad nos llamó la atención una cosa el coro clásico de la ciudad estaba practicando en alguno de estos departamentos italia es verdaderamente de película está cantando algo más italiano de un domingo caminar así por las calles y escuchar de una ventana abierta que está pasando eso arriba no hay nada más distinto nuestro segundo imperdible de ancona es la piaza del plebiscito que para nosotros es la más linda de todas y que también es conocida como la plaza del papa acá se encuentran algunos de los monumentos más importantes el palacio de gobierno la iglesia de san doménico y la estatua de clemente 12 el papa responsable del renacimiento del puerto en el siglo 18 me pareció todo tan pintoresco que decidí volar el dron para mostrarles estas ciudades de arriba ahora vamos a ir a nuestra última parada por la ciudad portuaria de ancona pasando por la prefectura para llegar hasta la catedral de ancona que queda elevada en una colina que tiene un marco visual realmente impactante esta catedral está dedicada a san siriaco y fue construida en el año 999 si escucharon bien hace más de mil años si bien fue restaurada en el siglo 20 tras los daños que sufrió durante ambas guerras mundiales esta catedral aún conserva su arquitectura romántica en la que se mezclan algunos elementos de arquitectura bizantina e incluso góticos con toda la ciudad a sus pies y con la belleza del mar casi golpeando contra la colina donde está construida la catedral hacen de este lugar una imperdible y visita obligada de ancona